Los tígeres, los viejos, la vieja, la guaguaguá, todo el mundo se lo goza. Analidia de Aza, bendiciones. Señores, por ahí viene Santa Marta ya, démele dos minutos, usted sabe cómo son las mujeres y estamos en vivo. Y estamos en vivo, estamos en vivo. Ya estamos activos, señores. Les voy a presentar Santa Marta, la dominadora. Viene bajando ahí. ¡Jesú! La diva. No me quede a mí como que soy la diva. La diva de la brujera. Porque no sabe con qué nombre que me bajaba. La bolsa, mira cómo lo mande a cuatro. Marta, bendiciones. Bendiciones, mi amor. ¿Cómo tú estás? Cuéntame de ti. Aquí, mi hijo. En amor a Dios y a la 21. Oh, gracias, misericordia. Señores, miren a mamá. Preparen la pregunta, señores. Ya hablamos de Semana Santa. Ahora vamos a conversar, conversando con mamá. Estamos preparando, señores. Ustedes saben que cuando eso está pasando es que viene movie. Malta, cuéntame. Esto es tranquila. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bendiciones. Cuéntame de ti. Nada, tranquila. Ante todo, salúdame al público. Saludo para todos los guetorianos, los caballos espirituales. Oh, gracias, misericordia. Estamos en víspera de gagá. Gracias a la misericordia. Tiempo de misericordia, tiempo de gozo, tiempo de felicidad. Eso es como cuando estamos en patronal. Es más que una patronal. Gracias a la misericordia. Porque para los caballos espirituales una fiesta como esa es, como quien dice, el desarrollo de la fiesta de nosotros, los caballos espirituales. Correctamente. Malta, vamos a entrar en materia. ¿Qué tenemos para hoy? Nada, yo a partir del lunes voy a comenzar una actividad porque ya que yo, saben que yo no voy a gagá ya. Entonces, la doña, la dueña y patrona de esta casa, mi santa patrona, santa malta dominadora, me dijo que tenía que hacer una fiesta y dar un servicio aquí en la casa, hacer una cosa. Entonces, ahora vamos a tener una fiesta que comienza lunes, martes, miércoles. Que comienza el lunes, va a terminar el domingo, nosotros vamos a hacer un recorrido, vamos a ir a tocar a la mata del Seiba, al secundario, vamos a estar por Guaymate. Nosotros vamos a hacer nuestro gagá, lo que pasa es que lo vamos a hacer anticipado. ¡Vaya! Lo vamos a hacer anticipado y lo vamos a hacer con anticipación y solo lo vamos a hacer de un solo día. Pero nosotros también lo vamos a revolcar. Que estamos cumpliendo de todas maneras. Nos vamos a dar, ya tú sabes, vamos a matar un toro en la mata del Seiba, entregar un servicio que vamos a entregar a la Gracia Misericordia. ¡Oh, Gracia Misericordia! Que tocó precisamente que se entregue ahora, en esta fecha, y dando gracias a Dios y a esos santos que son voluminosos, esos santos no cogen cortes. Marta, entonces tenemos que haga, empieza, el evento empieza lunes, martes, miércoles. Termina el domingo. ¿Desde el lunes? ¿O prácticamente una semana? Nosotros vamos a empezar el lunes a tocar. Empezamos la fiesta el lunes. Y vamos el sábado, si Dios lo permite. Porque hay una cosa, si Dios permite, el sábado estaremos tocando, vamos a hacer un recorrido para lechugas saliendo de aquí a partir de las 9 de la mañana. Va a haber guaguas para transitar las personas que quieran acompañarme en este reglamento, allá en la mata, como todos saben que se vive en una mata, que tenemos un demambue allá en lechuga. Y vamos a estar allá en lechuga, vamos para el platanito. Ay, mi madre, con gaga. No vamos a parar en lechuga y vamos a bailar allá en lechuga local, un día bailar los reglamentos que tenemos allá. Vamos a estar bailando también en vertical. Y luego nos vamos para. Pues cogemos un guaymato entero para nosotros. Nosotros vamos a gozar a la gente, ya saben. Eso el sábado, el gagá. Que vamos a ir por la mañana, van a estar cocinando en lechuga, vamos a beber, vamos a gozar en armonía todo el mundo. Porque como mismo estaba diciendo tú, nosotros tenemos que aprender, concientizarnos de que nosotros no salimos a buscar la muerte ni a causársela a nadie. Correctamente. Señores dueños de gagá, por favor, hay que hacer una reunión donde todos los dueños de gagá se reúnan y le muestren a sus seguidores que ellos no están en pleto. Porque todo dueño de gagá que saca un gagá sabe el reglamento que tiene un gagá y el sacrificio que hay que hacer para hacer un gagá. Señores, ustedes están escuchando de una persona que hizo gagá. No, personas que tuve gagá por nueve años, les solto a todos, busquen un lugar, hagan una reunión todos los dueños de gagá. ¿Cómo va a ser que Edith Quebleu no puede bailar a un consuelo, no puede venir a Leite? Eso es mentira. Correctamente. ¿Cómo va a ser que Edith Quemondifé no puede ir a Guaymate? No. No, ya el tiempo de la ravalización espiritual tiene que pasar. Correctamente. Tenemos que mostrar que nosotros somos personas civilizadas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tomar un lugar en la cultura dominicana, nosotros primeramente tenemos que limpiar nuestro nombre. Correctamente. Señores, ustedes están escuchando... Por favor, todos los dueños de gagá, por favor, ustedes pueden buscar a Giovanni, ustedes pueden buscar a Giovanni y pueden decirle, miren, nos vamos a reunir, llamarse uno con otro, Giovanni, pon el lugar para que nos reunamos todos y hagan una muestra de unión. Hagan por fin el año de la unión del gagá que se titule o ponganle el nombre que ustedes quieran porque yo no soy quien para titular el nombre. Pero hagan el año de la unión, hagan el año de la demostración de que se encontró Mondifé con Gambau y bailaron y se abrazaron y que el año que viene todo eso quede grabado porque ya todas las cosas quedan grabadas. Correctamente. Entonces, vayan haciendo concientización. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que vienen de fuera, ya hay gente comprando sus pasamos, ya hay gente que han cobrado sus chelitos para venir a bailar. Para venir a bailar a gagá, entonces esta gente... Yo misma ya no hago gagá, pero yo misma quiero ver todos los gagáses, yo quiero ir para allá, yo no quiero que... Entonces, cuando una persona me gustó, yo que fui dueña de gagá, cuando salí a gagá andaba con mi mamá, andaba con mi niña, andaba con mi familia, porque los primeros integrantes de un dueño de gagá son sus familias que tienen que salir en el gagá. Correctamente. Correctamente. Entonces, ¿tú vas a querer que le den un tiro a un niño que tú tengas? Dios libre. A un hijo que tú tengas. Porque es muy duro tú decir, no, cuando yo me encuentre con un culano me vamos a matar, pero usted no sabe quién es que va a morir. Correctamente. Entonces, nosotros como integrantes de gagá y dueños de gagá, que ya yo soy una persona vitalicia, que ya pasé mi tiempo, yo les suelto a todos ustedes que por favor, por favor, hagan la unión en el gagá. Y la unión hace la fuerza, los gagá se van a dar más buenos. Correctamente. Marta, vamos a reiterar la fiesta. Empezamos el lunes. El lunes. Y terminamos el domingo. El domingo. Y el sábado vamos a tocar gagá a partir de la, vamos a estar tocando aquí desde la nueve, y luego nos vamos a dirigir a Lechuga. Ya ustedes saben que Toriano, entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, una semana completa. Prillé, Petró, todo lo que se llame en general. Quiero invitar a todos mis hermanos espirituales, por favor, que me den el apoyo. Saludos para Dalila. Oh, gracias, misericordia. Dalila, 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 tu activa. Saludos para... Dice Dalila, mamá rompiendo con todos. Saludos para la palabra, bleu, bleuitos, te amo. Saludos para el mundo y fe, mi amor, bendiciones. Estamos activos. Estamos activos. Bleu, mi amor, yo sé que tú estás acabando hoy. Ay, ay, ay. Tú sabes que tú eres el papá. Gambao, oye lo que te voy a decir a ti, tú eres un sinvergüenza. Trata de que mamá no te ponga el debo encima. Yo te voy a decir una cosa. Mírame. Oh, gracias, misericordia. En primer lugar, te amo. Espero que vengas a apoyarte. Gambao, ya te escuchaste. Apóyame, aunque sea con el batón que tú andas cuando sales en el gaga, pero apóyame. Ya te escuchaste, Gambao. Conviene apoyarte. Oh, gracias, misericordia. Si tú no quieres con el viejo. Apóyame, cariño. Señores. Quiero que, voy a decirlo públicamente, quiero que Gambao venga para mi fiesta ahora. Señores, la gente de Boca Chica, déjale el mandado. Apóyame, mamá. Ya ustedes saben. Crimin y te amo, mi amor. Espero que te saludo y te llegue. Mondife en la casa, señores. Mondife, tú eres un... Mondife, pórtate bien. Habla, dirígete a tus seguidores. Dirígete a ellos que están muy calientes. Y esos seguidores también, señores, pónganse, compren agujas y cosanse la boca o coman chicle para que hablen menos. Porque así a veces no se puede hablar tanto. Uno no puede hablar tanto. Entonces, esperamos a Mondife en la fiesta. A todo lo espero. A todos esos poderosos. Oh, gracias. Porque si no hay poderosos. Oh, gracias, misericordia. Como eso que necesito de los poderes. A Granboa, ¿cómo que se llama el Granboa? El que no... Es el maduro, señores, que trajo una corqueta de aquí. Oh, el Salsón Granboa, señores. Salsón Granboa. Oh, Dios mío, mi respeto para ti, mi amor. Porque yo dije que Santa Marta y nunca traigo una ganta. Ya tú sabes, porque hay que darte tu respeto. Salsón. Hay que darle su reconocimiento a esos brujos poderosos. Hay muchos brujos que están acabando. Sí, no, no, no. Gracias a Dios, nosotros estamos demostrando que con la brujería se puede. Claro que se puede. Con la brujería se puede. Con nosotros somos los reyes de la tierra. Después de Dios y los misterios. Señores, la gente de Apolinar, que se están conectando también. Pero, Dios mío, la gente de Apolinar. Apolinar, yo nunca he visto la cara de vos suyo. Oigo con vos suyo. No, vos su, vos su, todos los reportes de la página les llegan. Yo creo que vos suelde el diablo, vos su, mi amor, pero invítame un día. Porque aunque sea, mándame a decir que me lave aunque sea la narga. Porque tú no hablas. Oh, gracias, misericordia. Dime algo, dime, mira, maldita Santa Marta, culebra. Porque si tú sirves a vos su, tú tienes que saber quién es mamá Santa Marta. Dice Francis Medina que irá el nombre de su jefe Apolinar. Oh, gracias a las misericordias. Apolinar, si tú no puedes venir, por lo menos mande el gato que tú tienes aquí en tu casa. Oh, gracias. Manda cualquier cosa. Mándame una enviación para que esté en rama del diablo, coja fuego. O a algo, pero que se vea que lo hizo Apolinar. ¿A quién más invitamos, Manda? A todos, todos los, yo invito a todos los brujos del país. En general, en general, señores, la 33 provincia. Yo no me sé los nombres de todos. Correctamente. Pero yo lo espero a todos aquí humildemente. Mi granja, el de la 30, a todo el mundo, señores. A todos. Si comenzamos a mencionar nombres, si comenzamos a mencionar. Mondife, Mondife, Mondife está activo, Mondife está ahí. Dile algo a Mondife en especial. Ahora mismo yo voy a declarar que Mondife es el bebé del gaga. Hay que tratar a Mondife con amor porque ese es el bebé del gaga. Ya está, mamá. El bebé. Bebé lindo, nosotros, nosotros estamos en amor a ti, bebé. Chiquito. Nació pegado. Nació pegado. Ahora, yo hay niños que nacen con la vara de la suerte. Mondife nació con esa. Mondife, si te pone duro este año, te coronan. Pero a esos seguidores, ponle ya, tú sabes, dale un baño de moribibi para que se pongan más tranquilo. Y hable menos. Ay, Dios mío, yo le espero a todos. Yo lo amo a todos, gestoriano, no gestoriano. A toda la gente que nos sigue. A toda la gente que nos ama. Gracias al que me ama. Gracias al que no me ama. Y al que no me ama, por favor, trata de acercarte. Que tú vas a terminar amándome. Porque es que yo soy como la miel. Oh, gracias misericordia. Yo soy como la miel. Y no hay una cosa más fuerte que la miel. La miel embriaga más que el vino. Bueno, señores, ya ustedes saben, vamos a cortar. Marta, mira, tenemos la audiencia full. Full. Tú sabes, cuando te digo full, es full. La gente realmente te quiere. La gente, sí, te quieren, la gente te quiere. Tenemos una audiencia totalmente a casa llena. Sold down. Bueno, dice Ken Dacaponi. Giovanni, que cura. Con ella, bendiciones para ella. ¡Rope! Peter Castro. Peter Castro, acabé de conectarse. Ay, Dios. Dímeles algo. ¿Cómo es el de la Yola? ¿A qué tú le estás diciendo el domingo? Oh, Dios mío, señores brujos que queramos irnos en Yola. Ustedes sabían que el decir que es peligroso, está haciendo viajes. Oh, gracias. Yo lo único que te digo, busco un buen abogado, que por eso da mucha casa. No te preocupes, que la hija mía está trabajando con mi abogado. Oh, gracias. Esos viajes se van a dar. Gracias a la misericordia. Señor, en cualquier momento voy a declarar una bruja nueva en la familia. Gracias a la misericordia. La tenemos oculta, pero esa bruja va a ser poderosa. Se está preparando ya. Se está preparando la mambota de esta casa. Yo voy a pedir a Giovanni Gueto que vamos a hacer, oye, eso lo voy a preparar yo, vamos a hacer hijos de brujos que también son espirituales. Ya usted escucha. Hijo de brujos que también son espirituales, porque nosotros los brujos tenemos nuestros hijos. No, no, no. Hay hijos que tiran. Mira, mira, el hijo de Mondi Fé tiró un piquete. Bleu también tiene unos hijos que tiran unos piquetes. En Bermejo, Silvia, tiene unos hijos que tiran piquetes. Tengo mi mambota. El padrino. No, el hijo del padrino es un papabocco. Ya el hijo de Breilin de calle 13 también está tirando un piquete, el chamaquito, toca tambor. El hijo de padrino yo lo declaro papabocco. Oh, gracias a misericordia. Papabocco. Santiago de Elvis. Así que ya ustedes saben, mi amor, los amo mucho. Armonía, por favor. Vivamos la espiritualidad, vivamos en amor, vivamos pendientes de lo de nosotros. No vivamos pendientes de que si a un brujo se le quemó su casa, el diablo lo abandonó. No vivamos pendientes de que, usted sabe que pasan muchas cosas. Vamos, los bomberos, uno con otro, no se pisan la manguera. Correctamente. Tratemos nosotros de ser hermanos, uno con otro. De que si hay un brujo interno y no tiene para pagar la clínica, y uno tiene para que se la en secreto. Si no tiene para comprar la patilla, comprémosela en secreto. Que nosotros somos hermanos, y al final, al final, todos somos uno. Vayan, señores, y caminen los cementerios para que ustedes vean que hay gente más importante que nosotros. Están muertos. Están allí, comiéndoselo los gusanos, que no somos nada. No somos nada. Señores, le repetimos, no, hoy no hay gaga donde Santa Marta. Empezamos el lunes y terminamos el domingo. Sábado hay gaga, a partir del sábado. Pero necesitamos que todos los días ustedes vengan a Poyeta. A toda la gente que le gusta comer pescado, el domingo. Porque vamos a hacer la fiesta de ministra acá. Oh, gracias. Vamos a dar pecado. Vamos a convertir aquí esto en un mal cocido. Pescado hervido, pecado frito, pecado sopa. Pescado a la plancha de todas formas. Yo no sé lo que Chichi Cuadrado va a hacer con todo este pecado, pero yo lo que sé es que él va a cocinar de adultos. Ay, mi madre. Señores, ya ustedes escucharon. Santa Marta, un mensaje final ya de todo lo que lo hemos dicho. Amor. El amor lo cura a todos. El amor es lo mejor. Y siempre confiando en Dios. Si tú le entregas tu carga a Dios, Dios te la recibe. Yo soy una mujer, un ejemplo vivo yo. Un ejemplo vivo de que Dios y los misterios existen. Primeramente Dios y luego los misterios. Santa Marta dominadora, como siempre. Sin temor. ¡Rompe! ¡Rompe!